La caja Cuando Paula abrió los ojos y recordó que día era sonrió y cuando se hirguió en la cama y se encontró con una enorme caja roja que descansaba junto a la puerta de su dormitorio, su reacción fue un veloz salto de alegría que llevó a abrirla compulsivamente. Esto había ocurrido cuando las primeras luces del día teñían el techo de su dormitorio de color anaranjado, ahora un sol apabullante abrazaba todas las paredes y la niña continuaba en su frenética tarea, y es que la enorme caja resultaba imposible de abrir, por mucho que Paula quitara papeles envoltorios la caja seguía intacta como si mágicamente debajo de cada empapelado hubiera otro. La caja era como una enorme cebolla, imposible de pelar, una cebolla de pieles naranjas, azules, violetas, con barquitos, con muñequitas, con fruticas, el piso del dormitorio era una inmensa madeja de papel sobre el que flotaba la niña, aferrada a la enorme caja, como si aferró un marinero al mastil de su barco a punto de naufragar. Paula tenía las manos cansadas. La primera ansiedad que la embargaba ya se había evaporado, transformándose en una obsesión rotunda por ver que había dentro de la caja. A las tres de la tarde se quedó dormida sobre la caja. Cuando su madre entró al dormitorio, se acercó a su niña y le acostó delicadamente en la cama, pero cuando volvió al cabo de unas horas, su pequeña estaba nuevamente sumida en la exacta tarea. Su madre se le acercó para entregar un pequeño obsequio que le había comprado especialmente para ella, pero Paula no podía pensar en nada. Ya no le importaba que fuera el día de su cumpleaños, que estuviera cumpliendo 10 años, solo quería saber que había dentro de esa caja. Con el correr de los días, la obsesión de la niña creció a tal punto que incluso sus padres se vieron cautivos en ella. Lo más llamativo de todo era que nadie sabía quién había puesto esa caja en ese lugar. Los padres decidieron ayudar a Paula a abrir la bendita caja. Decidieron hacer turnos para repetirse frenéticamente esa tarea y averiguar entre todos el misterio de la caja. Al cabo de una semana, la casa ardía bajo un fuego amenazador que nadie pudo prever. Porque había tanto, 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 tanto papel que su padre no se percataron del fuego y seguían en ese trabajo, en ese trabajo de pelar la caja, de pelar la caja. Y al final no quedó ni casa, ni nada, solamente una enorme caja intacta y vanidosa. La oscuridad Todos los niños van al cielo, le había dicho su madre poco tiempo antes de morir, y te prometo que yo también estaré ahí y cuidaré de tu hermanito. Y juntos vendremos a buscarte pronto. Es difícil para un niño de seis años aceptar que su madre ya no estará a su lado. Pero, más aún, comprender que algo llamado muerte sea el responsable de arrebatarle todo lo que le hacía bien. Primero su hermanito, que nunca llegó a nacer, y poquísimo tiempo después su madre. Por suerte, su padre intentó hacerle llevadera la pesadilla, y con el correr de los días la vida se normalizó. Pero, una tarde, sintió que su madre venía a visitarlo en sueños, y lo llevaba junto a una puerta amarilla. Debes venir conmigo, le decía. El niño tenía terror a cruzar esa puerta, pero a veces la oscuridad del dormitorio era sobrecogedora. Cuanto más cierta se volvió la presencia de su madre, más oscura se tornó su habitación. En cuanto se apagaban las luces, solamente era capaz de ver una puerta amarilla, cada vez con mayor nitidez. Quería obedecer a su madre, y saber que había del otro lado. Pero, cada vez que intentaba atravesar el umbral, algo pasaba. El ruido de una persiana movida por el viento, la caída de una rama, el ladrido de un perro. Algo sucedía en su entorno que lo despertaba, y le impedía cruzar esa puerta. Una noche le habló a su padre de ella. Son solo sueños. No tienes que tener miedo, le dijo él. Fue justo a la mañana siguiente de esa conversación, que su hijo cayó en un rotundo e inexplicable coma. Los mejores neurólogos acudieron a visitarlo, pero ninguno supo dar con la causa de su repentina inconsciencia. Su padre permaneció junto a la cama del niño, de día y de noche, hablándole, acariciándole, rogándole que no lo abandonara. Al cabo de dos meses, abrió los ojos, y como si no hubiera pasado, le dijo a su padre que tenía mucha hambre. Él lo abrazó con entusiasmo y los amarreó de felicidad. El niño dijo, no recuerdo nada. Le respondía al niño cada vez que su padre intentaba descubrir lo que había sucedido, porque era consciente de que algo fuerte le había sucedido a su hijo. No es normal que prefiera la ventana del dormitorio abierta en cualquier época del año, y que no dejara de dibujar una puerta amarilla siempre abierta. Cuenta la historia, el señor llevaba 22 años transportando diferentes productos que le encomendaban, pero este día era diferente. Había acabado de pasar una tormenta. Él había tenido que parar su camión para de pronto no estrellarse. Ya lo que quedaba de la carretera era penumbra, neblina. Para no cometer una imprudencia, el señor iba un poco despacio. Cuando él ve a su mano izquierda y se da cuenta que hay como una persona que trata de ponerle la mano para que le ayude. Él frena su camión y cuando frena su camión, corre hacia la ventana a ver qué es lo que sucede y no se da cuenta que no había absolutamente nadie. Continúa su camino. Y medio kilómetro más adelante, lo mismo. Es como la misma persona que trata de pararle, de hacerlo parar, para que lo ayude. Es como levantando las manos para que lo ayude. Sucede exactamente lo mismo. Cuando va a indagar, no hay absolutamente nadie. Él, un hombre ya conocedor de todas esas carreteras solitarias, se dice a sí mismo. No tengo por qué tener miedo. Muchas oportunidades ya me han asustado. Pero no han sido espantos ni fantasmas. Simplemente ha sido una vaca, un ternero, un venado, inclusive un tronco. Lo que pasa uno con el cansancio y la noche y la madrugada, siempre ve lo que no quiere ver y escucha lo que no quiere oír. Sigue su camino cuando estaba ensimismado en sus mismos pensamientos y ve a una mujer en camisilla que trata de pararlo. Esta vez no era una mujer fantasmagórica, no era una mujer de ilusión, no era una vaca, no era un ternero, era una persona. Era una mujer muy joven. Él frena su camión y la mujer le dice que si la puede ayudar. El hombre le pregunta que por qué está en ese lugar. Entonces ella dice que fue que unos amigos la dejaron botada en ese lugar, que tuvo una discusión con ellos, que iban en su auto, pero que la dejaron botada en ese lugar. El señor dice pues súbase. Se sube al camión y se da cuenta que la mujer está muy pero muy fría, más fría de lo que debiera estar dado al clima. Le pasa una chaqueta y le indica que en un termo que tiene junto a él hay un poco de café. La chica por unos minutos no habla nada hasta que el conductor rompe el hielo y le dice ¿Cómo te llamas? Ella le responde me llamo Luz Marina. Luz Marina, bonito nombre, así se llamaba una tía mía, dice el camionero. Y Luz Marina, ¿qué haces? Luz Marina le dice yo soy estudiante de enfermería. Ah, y es interesante esta labor de ser enfermera. Luz Marina dice es una labor vocacional, tengo que ayudar a las personas. Y no es mucho el dinero que gano en esta labor, también me toca mucho trasnochar. El camionero medio sonríe y dice pues yo también trabajo como por vocación, porque me encanta mi camión y como ves también me toca trasnochar. Luz Marina siempre miraba al frente, no lo miraba nunca como a la cara y seguía conservando este frío tenebroso. Un frío que no podía explicar el camionero, un frío que le calaba los huesos. El camino continuó sin tropiezos y ya llegaron a la gran ciudad, llegaron a la gran ciudad. Y el camionero le dice a la chica que dónde la puede dejar. La chica le indica una casa amarilla. Y dice, ah, ¿vives por acá cerca de la carretera? Sí, exactamente señor. La chica baja del camión y trata de devolverle la chaqueta, pero el camionero le dice, no, 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 tranquila. Mira, me has caído muy bien y creo que seremos amigos, así que una tarde o una noche de estas pasaré por tu casa, recogeré la chaqueta y nos tomaremos un café. Luz Marina ríe tímidamente y el camionero ve como cruza la gran carretera y llega hasta una casa amarilla. Abre la puerta, mira, se despide y cierra la puerta tras de ella. El camionero continúa su camino y pues ya han pasado siete días desde la vez que dejó a la chica en la casa. Y ya es otro momento, otro clima y otro horario. Está llegando en el mismo recorrido a las siete de la noche a ese mismo lugar donde dejó a la chica. Apenas ve la casa amarilla, recuerda su chaqueta y recuerda a la chica. Pues le pareció como interesante la chica, enfermera, educada. Aparca su camión, pues la casa de la chica quedaba en la otra vía. Aparca la camión en este lado, pasa la carretera, toca la puerta y pregunta por ella. Abre una señora de unos 62 años de edad. En el fondo de la casa se ve un señor en silla de ruedas. Dice, buenas noches. Buenas noches, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y puedo... le pregunto, la chica Luz Marina. ¿Luz Marina? ¿Luz Marina dice? Sí, señora, Luz Marina. Señor, dice la señora muy aterrada. Señor, ¿es una broma? ¿Es una broma, señor? ¿Usted está preguntando por Luz Marina, por nuestra Luz Marina? Señora, sí, estoy preguntando por Luz Marina. ¿Y usted qué sabe de Luz Marina? Le dice la señora. ¿Usted acaso no sabe que nuestra Luz Marina hace seis años que nos abandonó? ¿Hace seis años que fue brutalmente atropellada por un camionero en esa autopista? ¿Hace seis años que nos dejó solos a su padre y a mí? Señor, ¿es una broma? El camionero se queda en una sola pieza. Y dice, señora, no puede ser, no puede ser. Yo recogí una chica. Una chica la recogí en la carretera. Me dijo que se llamaba Luz Marina. Le presté una chaqueta. ¿Entró a esta casa? Señor, por favor, no juegue con nosotros. No juegue con nosotros. La señora se pone a llorar en ese instante. Y dice que no ha podido olvidar a su hija. El señor le sigue preguntando. Es imposible, es imposible. Ella entró aquí. La señora, como para que él comprenda que es verdad. Y, señor, siga nuestra casa. Siga nuestra casa. Lo lleva a la sala de la casa. Le muestra una foto. Y, efectivamente, ahí estaba esa chica. Luz Marina, vestida de enfermera. Es ella, es ella. Dice el camionero, aterrado. Pero, ¿cómo es posible? Es ella, yo hablé con ella. Yo estuve con ella. Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? La señora no dice más palabras y el camionero tampoco. Abandona la casa. Y lo último que dice es, señora, ¿dónde está enterrada su hija Luz Marina? Porque soy muy creyente de todos los espíritus que han desencarnado, de todas las personas que se han ido de nosotros. Y creo que ella necesita algo. Dígame, ¿dónde está enterrada? Ella le dice que está enterrada en el cementerio central, en la tumba 234, que tiene una lápida de mármol con un Cristo en el centro. Y que dice, Luz Marina, querida hija. El camionero no dice más nada. Se sube a su camión. Y al otro día, muy temprano, va al cementerio central. Busca la tumba indicada. Y ve el letrero que le hacía recordar el nombre de la chica. Luz Marina. Lo más increíble era que al lado de su tumba estaba la chaqueta que él le había prestado.